El paro se ha disparado hasta límites extremos en España. Mientras que la tasa media de la zona euro se sitúa en el 7,5% en agosto, una décima por encima del dato de julio y del mismo mes del 2007, en nuestro país se ha colocado nada menos que en el 11,3%, la mayor tasa de toda la Unión Europea, según informó hoy Eurostat. Solo nos sigue a punto y medio de distancia Eslovaquia, con un 9,9%, los menores índices se observaron en Holanda, 2,6%, y Dinamarca, 2,9%. Asimismo, España registró el mayor incremento del desempleo al pasar del 8,3% al 11,3% en los últimos 12 meses, mientras que Polonia experimentó el mayor descenso al reducir su tasa de paro en 2,5 puntos porcentuales hasta el 6,7%. En el conjunto de la Unión Europea, 19 estados registraron descensos en la tasa de paro y 8 lo aumentaron. Además, la tasa de desempleo entre los jóvenes se situó en el 14,9% en la zona euro y en el conjunto de la Unión Europea, frente al 14,6% y el 15,2% de agosto de 2007, respectivamente. En este aspecto, España vuelve a aparecer como el país con mayor tasa de desempleo, 24,6%, de la Unión Europea.